Con el Máster Jorge de Marchi hablamos de las últimas novedades del Taekwondo ITF. Anduvimos por el interior, hice un viaje con 15 instructores, estuvimos el primero de junio, sábado por la mañana en Burukuyá, dicté un curso de capacitación técnica y tomé examen por primera vez en Burukuyá, hicimos historia. Y por la tarde nos fuimos a Santa Rosa, ahí también hice lo propio, examen y curso de capacitación. Y también le hice entrega de los certificados internacionales a cuatro alumnos de Concepción que están ahí muy cerca de Santa Rosa y que vinieron para el primer DAN en diciembre del 2012. ¿Siempre son así de intensas las actividades? Sí, sobre todo cuando viajamos al interior. Aprovechamos, damos un curso intensivo de todas las facetas, de toda la parte marcial, deportiva y después tomamos examen. Aprovechamos porque es sacrificado. Entonces los alumnos piden además capacitarse. Como ellos están un poco aislados de nosotros, cada vez que vamos nos piden algo nuevo. Así que tenemos que estar preparados para brindarles capacitación permanente. Este sábado cuando la nota sale al aire, ustedes están en Rosario. Estamos en Rosario con 53 competidores, un equipo femenino y masculino de Danes. Es un torneo muy fuerte, están los mejores exponentes de la disciplina del país. Se hace en el micro estadio New Solvoy de Rosario, así que es un torneo muy fuerte que a nosotros nos sirve como preparación para todo lo que nos espera de acá hasta fin de año. ¿Nos trae imágenes de eso? Sí, por supuesto, van a tener las imágenes y ojalá que traigamos muchos premios para Corrientes.